El Reino de Atlántica va a recibir una visita muy importante. ¡Oh, no! ¡Rápido, Sebastián! ¡Hay un desfile que organizar! ¡Y Ariel está emocionadísima! Tú, Ariel, llevarás la bandera especial. Pero le ha tocado una tarea que no le hace mucha gracia. Pero esa es la bandera especial que llevamos usando en los desfiles de Atlántica... desde... desde... ¡desde siempre! ¡Siempre es mucho tiempo! Y tu tarea de llevar esa bandera era importantísima. Pero la bandera era muy pequeña. ¿Cómo iba a ser mi tarea importantísima? Todas las tareas son importantes, aunque parezcan pequeñas. Y tu tarea era muy, muy importante. Porque quien lleva la bandera es el líder. ¿Yo? ¿Yo soy la que va en cabeza del desfile? Sí. Todo el desfile seguirá a quien lleve la bandera, vaya donde vaya. ¿Quieres decir así? ¡Oh, no! ¡El duque de Pespayasia está a caer y el desfile de Bienvenida va en dirección contraria! No te preocupes, Sebastián. Le quitaré la bandera al pez perro y volveré a encauzar el desfile. ¡Ahí está el desfile! ¡Y ahí está la bandera! ¡Oh, no! ¡Una vez significa que el duque ha llegado a palacio! ¡Hay que darse prisa! ¡Hay que llevarlos a todos a palacio antes de que el reloj suene tres veces! ¡Ah! 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 ¡Ah desfile. Creía que llevar una bandera era una tarea pequeña, pero era una tarea muy importante. Ahora he perdido el desfile y no nos queda tiempo. No debería haberme puesto a jugar con ese pez perro. Sí, qué pena que no usaras esta perla en lugar de la bandera. ¡Santa medusa! ¡Eso es! ¡Ven conmigo! Tú y yo vamos a jugar a la pelota. ¿En serio? ¡Ven a jugar a la pelota! ¡La tengo! ¡Tengo la bandera! ¡Oh no, Ariel! ¡El reloj ha sonado tres veces! ¡El desfile ya debería haber terminado! ¡Venga, vamos! ¡Ahora yo soy la líder! ¡Seguidme! ¡Tenemos que llevar el desfile de vuelta a palacio! Todas las tareas, por pequeñas que sean, pueden ser importantes. Hagas lo que hagas si te esfuerzas al máximo. Seguro que todos los planes acaban siendo un éxito. ¡Por eso eres una sirena tan especial!